Pensé que a raíz del temblor las cosas, pues que todos íbamos a cambiar, era una elección de vida, pero creo que no. La delegación Xochimilco fue una de las entidades más afectadas en la Ciudad de México por el sismo del pasado 19 de septiembre. Y la casa de la señora Belén sufrió grandes afectaciones por lo que tuvo que ser demolida. Sin embargo, ese no es el único problema que la queja. La vecina de al lado, que también tuvo afectaciones, se le cayó su cocina. Por lo tanto, ya no hay delimitación entre el predio de ella y el mío. Aprovecha la situación y cerca todo el lugar donde estaba la casa. La señora se llama Catalina Martínez Pablo y lo invade el domingo 22 de octubre. Por la mañana, trae a cuatro personas, le ayudan a clavar polines con las láminas galvanizadas. Ahora, el espacio es muy poco, a pesar de contar con documentos que avalan que su terreno tiene otras medidas. Yo cuento con un contrato de compra-venta que en su momento, en el año de 1998, me lo firma mi abuelo. El cuarto donde habita es provisional, ya que los 20 metros que fueron invadidos afectarán para que pueda recuperar su vivienda. Como consecuencia de que ya no tengo espacio para reconstrucción de vivienda, pues ya me están retirando todo el apoyo y ya no me van a reconstruir mi vivienda. Ella solo quiere recuperar lo que le pertenece y así poder construir su hogar de nuevo. El apoyo que yo estoy pidiendo es que me ayuden a recuperar esa parte de terreno que la señora tomó sin ser ella la dueña, para poder así yo tener espacio y se pueda reconstruir. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias!